Música ¿Qué les inspiró a hacer esta película? Bueno, me inspiró el problema existencial que plantea. Estuve estudiando antes del rodaje los pájaros de Birmania, su situación, y eso fue lo que más me inspiró. No veía la hora, no veía la hora de venir a filmar. ¿Cómo fue trabajar con el director? No, él no habla porque en la película su personaje es mudo. Ah. Bueno, trabajar con este director fue, yo diría fantástico. Una experiencia maravillosa. Él es una persona muy responsable y tiene un trato especial, especial con todos los actores y las actrices. La verdad, una experiencia única e irrepetible, diría yo. Fantástico. ¿Cuál es el argumento, el argumento de la película? ¿Argumento?